Lecciones de la Biblia a continuación Como si no bastara con las persecuciones que el gobierno romano les infligía y las persecuciones de los judaizantes, la naciente iglesia cristiana tenía también problemas de falsos profetas y falsos maestros. Pedro hace la advertencia porque este es un punto muy importante para tener en cuenta del contexto de ese tiempo para nuestros días. Noten que dice falsos profetas y falsos maestros. Los profetas en el Antiguo Testamento cumplían con la función de recibir el mensaje de Dios y luego lo transmitían a las personas. Luego el mensaje de las personas era tomado por los maestros y lo transmitían al resto del pueblo y ampliaban el mensaje que Dios le dio al profeta y esos canales servían para que las instrucciones que Dios quería dar llegaran a todo el mundo. Un falso profeta es aquel que toma lo que Dios dijo y le hace cambios. Un ejemplo muy palpable de esta ilustración es el del profeta Balaam. Balaam pretende maldecir al pueblo de Dios. Su función era bendecir al pueblo de Dios. Pero finalmente se vende por unas piezas de ropa, unas piezas de oro. Porque es tremendo la situación entre un falso profeta y el manejo de fondos y de dineros. En eso conocemos mucho la intención de las personas. Pero Balaam como vio que su cometido no se había cumplido, fue al siguiente paso. Me dieron la espalda. Voy a la venganza. Y dice que Balaam trajo mujeres de los pueblos paganos, los mezcló con los muchachos de Israel y arrancó una carrera de fornicación que terminó en una mortandad terrible. Un profeta verdadero cumple los mandamientos de Dios. Un profeta verdadero predica el mensaje completo. No le quita partes como decir que los mandamientos ya no existen o que no son vigentes. Eso hace un profeta verdadero. Ahora, el maestro tiene que dar estas mismas enseñanzas a las personas. Así que, si el maestro enseña, debe recibir y enseñar lo que Dios dijo a través del profeta y 100% bajarlo a las personas. Hoy tenemos falsos profetas y tenemos falsos maestros. Y es una realidad porque la gente hoy confía en sus líderes. Líderes muy bien hablados, líderes carismáticos, líderes con muchísimas habilidades, con mucha capacidad de influencia, pero que al final tuercen lo que Dios dice así sea en un milímetro. Un poquitito lo voy a torcer. Yo siempre lo he dicho que un barco se desvía un grado al salir de puerto y al principio no se nota. Pero pasan las horas y se nota ese un grado que salió equivocado de puerto, finalmente lo va a llevar a sitios o a lugares donde no se los imaginaba. Nosotros, como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Todos tenemos una Biblia. No coma entero. Vaya a la Biblia. Confirme y compruebe lo que le enseñan, lo que le dicen. Entonces, lo que usted sabe en la mente y es parte de su convicción, ahora baja al corazón. Y como eso me gusta y yo lo confirmé y yo vi que eso es cierto en la palabra de Dios, entonces ahora viene la persuasión. Señor, yo quiero hacerlo. No es el líder el que tiene la última palabra. Es Dios. Y para eso nos dejó una Biblia clara. A veces se complica de entender porque no es un libro cualquiera, pero existe metodología y que con oración, estudio y buscando herramientas podemos encontrar qué es lo que Dios dice. Tenemos una información clara para que usted no sea engañado por ningún falso profeta ni por ningún falso maestro. La educación de los hijos, los negocios, la identidad, todo lo que tiene que ver con sexualidad, dinero y lo que ocurre en nuestra vida, tendrán su respuesta segura en la palabra de Dios. Búscalo, quedarás totalmente tranquilo y sabrás que caminarás en la luz de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias.